¿Usted ha circulado por la Plaza de España en horario pico hoy? Agréguele 5.000 autos. ¿Usted ha visto cómo explotan las redes cloacales de nuestra ciudad? Agréguele 6.000 inodoros. ¿Usted pregúntele a los vecinos de Zona Sur cómo se quedan sin luz a cada rato? Agréguele 4.000 viviendas. Digo, son preguntas, antes de que se firme un convenio público-privado, que tiene que haber respuestas. El ex concejal siciliano se mostró sorprendido por la convocatoria de vecinos que esperan precisiones sobre el batallón 141 y las obras que el desarrollista debía hacer y no se ejecutaron. La obra de la cloaca no se hizo. El empresario recibió el cambio de uso de suelo, puede hacer 4.000 viviendas, pero no hizo ninguna obra. ¿Por qué no hizo ninguna obra? Porque el municipio no le dio los planos de la planta de tratamiento, que era la obligación. Cuando le preguntamos al intendente por qué no le dio los planos al empresario para que el empresario pueda cumplir con su parte, Mestre respondió que no tiene la capacidad técnica en el municipio para diseñar dichos planos. En primer lugar, la pregunta es, ¿por qué firmó un convenio y se obligó al municipio a hacer unos planos para que el empresario haga una obra si no tenía la capacidad técnica? Segunda pregunta, un municipio de 13.000 empleados, que las cloacas son un tema central de una gestión municipal, ¿no tienen 13.000 empleados personal idóneo para hacer un plano de cloacas? Segunda pregunta. Tercera pregunta, si hacen 4.000 viviendas en la avenida Richeri, en el corazón, casi en el centro de la ciudad, ¿dónde van a meter los 5.000 autos que van a traer a esa zona? ¿Cuál es el plan de tránsito, el plan de movilidad? ¿Cuál es el plan de gas? Hoy gas del Estado no está dando conexiones nuevas en Nueva Córdoba, por ejemplo. ¿Cómo van a darle gas a esa zona? ¿Cuál es el plan de energía? Hoy la zona sur tiene muchos cortes en verano, ¿se corta la luz a cada rato? ¿Cómo van a hacer con la energía cuando metan 4.000 viviendas ahí? ¿Cómo van a hacer con las cloacas? Siciliano dice que preparan alternativas para frenar el avance del proyecto si no se explica cómo mitigarán el impacto. Estamos trabajando en eso. Hay diferentes frentes, uno puede ser un amparo ambiental, por otro lado la movilización con vecinos, por otro lado la audiencia pública, que es una instancia a la que vamos a acudir. Y le vuelvo a repetir, nunca hemos planteado el no a la obra. Lo que hemos planteado es queremos respuestas. Y yo me quedo con la frase de un vecino ayer que planteaba en la reunión. ¿Saben cuál es el mayor problema planteado el vecino este? Que ese espacio hace unos años era de todos. Y podíamos acceder todos a ese espacio en un parque, en una plaza. Hoy no es de todos, hoy es de un privado. Y el mayor problema es que la obra de un privado puede afectar a todos.